Amigos de Zona Franca, bienvenidos a este espacio que el día de hoy comparto con muchísimo gusto, como ustedes ya pudieron ver con Sara Hotch, directora y fundadora del Festival de Cine de Guanajuato, Festival Internacional de Cine de Guanajuato, mejor conocido como GIF. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida a Zona Franca. Muy contenta, muy contenta de estar acá, compartiendo toda la información del festival, haciendo invitaciones y pues a gusto contigo charlando. Ahorita fuera de cámara platicamos mucho del festival. Sí, así es. La edición número 27, ya un festival bastante consolidado y también claro que vienen muchas ediciones futuras y con ya tres sedes, que también se están posicionando, León, Irapuato, que eran sedes que antes no estaban, y con San Miguel súper afianzado. Pues San Miguel, fiel, somos de San Miguel y toda la actividad de San Miguel, pues ya lo conocen, 27 años en San Miguel. Pero muy contentos de estar aquí en León, como dice, festivales del 19 al 29 de julio, estamos cuatro días el 19 al 23, y aquí en León estamos 22 al 25 en San Miguel de Allende, el 26 al 29 en Irapuato. Y bueno, Sara, obviamente San Miguel de Allende es la sede más afianzada, ¿no? Finalmente es una de las cunas del Festival Internacional, pero ¿qué tal ha sido ya el recibimiento de las personas en estas sedes que son relativamente nuevas, Irapuato y León? Muy bien, el año pasado sentimos muchísimo público aquí en León, en todas las actividades, y ya sentimos que nos empiezan a preguntar y ya la esperen, entonces siento que ya, ya pasamos este brinco y ya León siente el festival suyo, lo cual nos da muchísimo gusto, tenemos mucho apoyo, nos apoya el municipio, sabes que el rally va a rodar aquí en las calles de León, vamos a filmar cinco películas en el marco del festival, estamos aquí, van a estar en su colonia, en su restaurante favorito, en la calle, salúdalos, a veces necesitan extras o props o locaciones, están aquí ahorita, scauteando. Y el municipio nos ayuda con tránsito, con permisos, con policía para este rodaje, estamos pues muy a gustos, muy cómodos en el Fórum Cultural, que es el sede principal, y Jocinemex, que está al lado, ahí tenemos siete pantallas que corren durante todo el día, la verdad para asistir al GIF en León, pues nada más tienes que llegar al Fórum Cultural y siempre hay actividad, y pueden checar el programa primero, pero como no necesitas boletos, si tienes un huequito también te puedes ir, todos los eventos son gratuitos, hay que recordar al público porque luego no saben que todo es gratuito, entonces están organizadas todas las películas que cada media hora, cada hora, arranca otra película, otra conferencia, un taller, un encuentro, un homenaje, siempre están los actores y directores y todos los invitados ahí en este espacio, entonces el León es como one-stop shopping, es que todo está en un lugar y funciona muy, muy bien. Y como dices, es un lugar pues muy céntrico, que a todo mundo nos queda súper fácil de llegar, a cualquier hora que llegues seguramente va a haber algo que puedas ver, que puedas entrar. Oye Sara, hay ya cosas muy consolidadas del Festival de Cine de Guanajuato, Festival Internacional de Cine de Guanajuato, por ejemplo el Raleo Universitario, Identidad y Pertenencia, el Cine Entre Muertos, pero hay cosas también que van surgiendo, nuevos homenajes, nuevas estrellas, este año ¿cuál es el identificador del festival? Bueno, son muchos, el tema del festival es humano y estamos hablando de la creación humana, la creatividad humana, la luz, nuestro alma, quién puede contar mejor nuestras historias que nosotros y ese poder humano, y bueno, hay que también contratar a ser humanos para hacer el cine. Pero sí, hay muchas actividades nuevas, hay muchos homenajes, vamos a inaugurar aquí El León con el país invitado que es China, tenemos una gama de cine china, las películas están bellísimas, vamos a inaugurar con Black Dog, viene su director, vamos a tener un performance de China en las alfombras rojas y afuera del teatro, como adentro del teatro, les invitamos porque se va a poner muy bonito y el espacio es muy grande y hay otros sedes corriendo a la vez, entonces no alcanzas a entrar a la inauguración, hay películas muy cerca para que puedan ver cine también y disfrutar tal vez solo de la alfombra y luego irte a ver otra película, pero sí está abierto al público. El sábado vamos a, bueno, en la mañana tenemos identidad y pertenencia, a las 12 del día abrimos con las historias de Guanajuato, las películas están buenísimas, ya llevan seis meses trabajando en su documental, entonces les invitamos a venir a apoyar a los realizadores de Guanajuato, saliendo, o sea, dar el banderazo, el rally, en la noche tenemos la inauguración, películas todo el día, actividades todo el día, y en sábado tenemos el homenaje al distinguido director de cine mexicano, Arturo Ripstein, que bueno, le platicamos en la rueda de prensa, que llevamos 15 años invitándole a hacer su homenaje, esa es la tercera invitación y ya confirmó, para estar, el homenaje es aquí en León, es a las 7 de la noche, es la alfombra roja, vienen muchos actores, mucha gente de la industria metodológica, a celebrar con él aquí en el Teatro Bicentenario, vamos a presentar la película Profundo Carmesí, que es mi favorita de Ripstein, pero este es muy especial porque es un director's cut, es una versión de director y está remasterizado, entonces hay toda una generación que no ha visto, la película es buenísima, y vamos a presentar la peli, y bueno, tenemos muchas actividades, León es muy generoso en cuanto a fiestas y afters, vamos a estar en antros de la ciudad, y diversos restaurantes de la ciudad, van a ver los actores y los directores y los invitados por todo, la ciudad disfrutando, vamos a tener cine terror en el panteón, como ya mencionaste. Así es, que también soy fan de ir, entonces ahí seguramente estaré. Son películas muy buenas y de miedo, son pre-estrenos. Sí, pre-estrenos. Son pre-estrenos, entonces son tipo hollywoodes que están muy divertidos, y toda programación la pueden checar en gif.mx, síguenos en redes sociales, en todo, estamos en todo, vamos a estar subiendo, subiendo toda la información, postales que puedes bajar tu postal y guardarlo, como para asistir a las películas que te llaman la atención, las actividades, obviamente LBTG, tenemos un programa que se llama Locura a la Medianoche, vamos a estar en espacios, alternativos, en Queen, espacios para celebrar estas actividades. La diversidad. Y además es muy importante también recordarle a las personas que León es la primera sede, pero también si te perdiste algo, hay algunas cosas que se repiten o que se llevan hacia las otras sedes, tienes que ir a las tres sedes para ver todo, por ejemplo Ripstein tiene su homenaje en León, pero su conferencia está en San Miguel, o sea hay que acompañarla a San Miguel para estar en su homenaje, el homenaje de mujeres cine televisión, que es Claudia Ramírez, actriz y Adriana Paz, que acaba de ganar mejor actriz en Cannes, la primera mexicana, de llevar esa distinción. Están en San Miguel, pero su conferencia magistral está en Iropuato, entonces hay que como estar, pero eso da oportunidad, que todas las sedes tienen invitados especiales, ¿no? En San Miguel tenemos un programa, cada ciudad tiene su propio cine, sí se presenta tres veces competencia, para que cada ciudad tiene la oportunidad de ver competencia, pero cada ciudad tiene sus propios películas por invitación, galas, alfombras rojas, invitadas, entonces es importante ir a las tres ciudades. Oye, además el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ayuda mucho en el tema del turismo, ¿cuántas personas van a llegar además de los invitados y de sus equipos? Porque me imagino que algunos viajan también con más equipo, los chavos que están haciendo, que van a filmar, traen también bastante equipo. Sí, y el rally trae invitados de camiones, de los estados, donde vienen son seis estados, de la República Mexicana. Viene mucho turismo, ahorita vemos que ya están muchos de los reservas, los pagos directos, el festival es muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional. El año pasado tuvimos asistentes de 32 estados, todos los estados. O sea, todo en México. Todos los estados están participando, están viniendo. Las películas también vienen de todo México, entonces también vienen con invitados. Claro. Este son 200, más de 200 películas, entonces pues es un gran número de personas que vienen para participar y luego los que vienen para ver cine, disfrutar del festival y los homenajeados y demás. E invitados internacionales, porque finalmente es un festival internacional. Claro, claro. Dentro de nuevas tecnologías, vamos a estar hablando de la computación quantum, la energía quantum, y tenemos invitados de China, invitados de Suiza, cineastas de todo el mundo. En Irapuato, no hemos hablado de Irapuato, en Irapuato llega el rally, y van a poder ver las películas que se filmaron en León, se van a ver. En Irapuato tenemos el lanzamiento Cero Violencia con Ana Claudia Talancón. Ella va a estar en Irapuato, los homenajes de mujeres en cine, entonces Adriana y Claudia Ramírez van a estar en Irapuato, y Irapuato también tiene su homenaje a Joaquín Cocío. Que también es un actor saso. Un actor saso, y lo conocen como el... Cochiloco. Cochiloco. Porque a veces hay que mencionar su personaje, porque la gente dice, ¡ay, claro! Vamos a tener su última película, es su película más reciente, que se llama El costo de educarlos. Es una película también que trae un súper elenco, estamos invitando a todos, para que lo acompañen también en su homenaje. Es una película de HBO, que vamos a tener el preestreno como película clausura. Y bueno, la entrega de premios, también es en Irapuato. Entonces, todos los cineastas van a ir, para ver si son ganadores en el marco del festival. Entonces, viene a empezar. Las tres ciudades tienen lo suyo, ¿no? Claro. En San Miguel estamos haciendo un swimming, que llevas tus flotis a la alberca. Vamos a estar en las aguas termales de San Miguel, en Taboada, que es una enorme alberca. Es más grande que olímpica. Y entonces, con tu flotis y la pantalla, se llama Snack Shack. La película es una película sobre la experiencia en la alberca. Está filmado y realizado en una ciudad de mi niñez. Es el pueblo donde yo crecí en conjunto con San Miguel de Allende. Y el realizador también es ahí. Ya es un realizador muy reconocido. Adam Riemeier gana Sundance cada año. Pero va a traer su película y vamos a estar todo el día en la alberca y en la noche con la película. Pues ahora sí que el GIF siempre innovando, ¿no? Buscando nuevos espacios, nuevas temáticas, temáticas también muy humanas en este caso, en esta edición. Yo creo que tenemos tanta oferta de cine. Claro. Como ya las plataformas, y hay de todo tipo de plataforma, digo, puedes ver cine día y noche, no hace otra cosa desde tu cama, desde tu sala, ¿sabes? Entonces, en un festival de cine tenemos que darte otra experiencia, más que solo ver cine, ¿no? Hay que hablar de cine, tomar chelas con directores y actores. Hay que ver cine en espacios donde normalmente no tienes la oportunidad, no lo harías, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, darte toda una experiencia alrededor de las películas. Sara, recuérdanos, por favor, nuevamente, de qué fecha va a estar el GIF en cada una de las sedes y dónde podemos ubicar el programa completo para ir agendando, porque también sé que los eventos son gratuitos, pues es que hay que llegar con tiempo. Hay que llegar a los eventos grandes, hay que llegar con tiempo y va a ser eso, los primeros sin llegar son los que entran y todos caminan en la alfombra roja y todos los disfrutan mucho. Este, el festival es la próxima semana, el 19 al 29, entonces, próximo fin, estamos aquí en León, este, ya, agenda, no agenda en otra cosa, ya. Si hay comida con la familia, llévalos al GIF y nos vemos allá. Entre semana estamos en San Miguel y el siguiente fin estamos en León, y recomendación, así como espectadora que sea del GIF, vayan haciendo su calendario, apunten bien a qué funciones quieren ir, qué fechas, lleguen con tiempo, porque hay algunos eventos en donde hay que llegar con bastante anticipación, si no se lo pierden y esto, pues no está nada padre, mejor agendarlos y llegar con tiempo. Y tenemos una app, se pueden bajar el app desde la página y ahí puedes estar viendo todas las actividades, lo puedes preguntar por día, por película, como la quieres, en la página gifgiff.mx, síguenos en redes sociales, estamos subiendo todo. Aquí, en la semana del festival, vamos a tener un programa de mano, porque todavía hay gente que necesita papel para organizar su vida y vamos a tener en los sedes programas de mano para que puedan checar todas las actividades también. Pues agradecemos mucho, como siempre, estar aquí presentando el festival a los espectadores de Zona Fran, que vamos a estar muy pendientes de toda la programación que tengan. Muchas gracias. Pues todos están cordialmente invitados. Mucho éxito y pues esperamos también noticias una vez que concluya de la siguiente edición que será la número 28. Claro. Ya, 28. Ahora sí que el gif ya va entrando a la adultez, ¿no? Un adulto ya maduro, ¿no? Sí, ya, es cada año. Digo, son como dos años de la preparación de cada festival. Híjole. Pues ya estamos en miras del próximo. Perfecto. Pues agradecemos mucho y también les agradecemos a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx ¡Gracias!